ah, 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 pues es que está lo con una biiarda co니까, 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 coカ dan se ayuda de pasos, no lo quitamos de cima a waa, aaa, aaa, aaa muy buenas mis waddafuker que pasa mi familia, como va la cosilla, espero que oh, yeah perrito de la apuera Venga, bienvenidos a otro vídeo nuevo Vamos a estrenar una pequeña digamos sección Os he dicho varias veces que me podéis mandar que juegue a cualquier tipo de juego Cualquier tipo de reto, cualquier tipo de cosa Hoy vamos a jugar a The Notes of Obsession Vale, porque nuestro Wadafucker, Eloy Espósito Nos dice un juego que da cagetillo que puedes probar The Notes of Obsession Por lo cual vamos a probarlo, vamos a ver que tal Y os vuelvo a invitar a que me mandéis cualquier tipo de juego Y yo lo jugaré Venga, vamos a por ello, vamos a por ellos De Meduco, como no de Meduco Tengo el pañaloco Wadafucker completamente puesto Por si acaso, me lo he puesto por si acaso No sé lo que me voy a encontrar, pero por si acaso Me lo he puesto Y espero que vosotros también Como digo siempre, poca luz, por favor Que has propuesto el volumen arriba Vamos a cargarnos un ratito Claro que sí, copies Creo que es así muy tipo el iOS of Air Juego que tanto me gusta Hostia, por lo que veo, los grafiquillos Está bastante bajo, está bastante bajo esto Vale, hostias Hostias, ya empezamos a cerrar puertecitas Ya empezamos a cerrar puertecitas solas Solas Que no se puede jugar con el mando Tengo que jugar con el teclado de ratón Mira, así me acerco más Ya sabes, para que me lo coma doble icon Me coma todos los obstacos doble icon Vale, muy bien, venga Vamos a ver Oigo una musiquita Infantil Como de caja o de muñeco o de algo Oigo algo, tío Oigo como una musiquita o algo De algún sitio Pero no sé Hay otro pasillo Hay otro pasillo aquí escondido Venga, pues vamos al pasillo escondido Las fotos Fotos Ah, bueno, son más bien cuadros Esto que es Picasso ¿Qué? ¿Eh? ¿Que era Picasso? ¿O es que te gustaba mucho Picasso? Venga Vamos para nada Así que vamos a avanzarlo De momento De momento nada De momento De momento Siempre que hablo de boca Me pasa algo, tío Es que no sé por qué abro el boquino ¿Por qué abro siempre el boquino? ¿Por qué siempre que abro el puto boquino Me pasa algo Sí, tío Siempre que digo No va a haber un basado Toma Vale Proxima E Pues Intelectual Es en inglés Eso es lo malo Así que ya sabéis El que lo entienda Que lo lea El que no Yo me inventaré Lo que sea Como siempre ¿Qué es eso, tío? Una urna Un Anda Una caja de música ¿Y ese símbolo? ¿Tolpe de la imagen? El derecho Lo abre Y dice Darle a la izquierda Para activarlo Deja 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 Vale 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 Y sale El sello Que guapo ¿No? Y lo peto Vale 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 Ojo 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 Mola ¿No? Mola Eh Hostias Hostias Esos detrás Mía Ese no Es delante De la osa Pues no Hostia Hostia Era la lámparuga Que se había transformado En un ser Del inframundus Vale Entonces Muy bien Tengo una caja de música Ahí hay como otro Símbolo Vale Un simbolito Se ha abierto Vale Supongo porque habría activado el otro Eh Hola Hola Ah Igual estoy encerrado No empecemos a encerrar Bueno Bueno ya estamos con el buen rollito De Se mueven las corfucas Solas Ya sabéis Estas cosas Se mueven solas Porque si Si estoy en el mismo Sitio Que me estás comentando He salido de aquí Allí Eh Tiene ahora dos símbolos Esto Cerrado Eh Ahí Tengo que buscarlo con la Esta Con la caja de música ¿O cómo? A ver A ver Hay uno Hay uno Hay uno Vale Y se activa Ala Que guapo Eh Mola Tronco Mola lo de la caja de música Eh Es muy original Ahí está lo Ahí está lo Ahí está lo Corre Y se acabe Es muy original Tío Que guapo ¿Qué es eso? Suena 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 Ah Se ha hecho en el hotel Tío Se ha hecho en el hotel Y me voy a verlo Vale Vale Eh Me muevo de la caja Vamos a ir a ti Dale que te recuerda Dale que te recuerda Dale que te recuerda He cerrado Vale He cerrado Ya estamos encerrando Como en el puto Laia Sofía Ya me está Ya estamos encerrando Ya estamos encerrando ¿Cómo os gusta encerrar a la banda? Tío Pero es que ¿Cómo os gusta encerrar a la banda? Tío Que no puedo salir No Hostia Que guapo tú La tía se pone Es una tía ¿No? Porque es de la respiración Hostia Le intentan entrar tú No 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 Esto ya se empieza a poner Esto ya se empieza a... Espérate que se va a aportar Ojo que se va a aportar Esto ya se empieza a poner Tensuko, ¿eh? Eh, vale Me está mirando ¿Habéis visto con qué carácter está mirando el elefante? Me está dando mal rollo, tío Me está dando mal rollo, elefante Me está dando mal rollo Eh, vale Control para agacharte, ¿no? Dice Como en todos los juegos Control para agacharte Eh, vale Veo tres símbolos en la puerta Por lo que tendremos que supongo Activar o encontrar Para desactivar Mejor dicho Mejor dicho Desactivar ¿Qué coño de las cosas? Bien, se filo con los tres series Venga Vamos Buscando Buscando Busca Busca Bobby Busca Busca Melo Todavía hay uno Hay uno Lo que pasa es que Ah, vale Me tengo que agachar Por eso me ha dicho Agacharme, ¿no? Ahora Ahora es lo mismo Pero agachándote Joder, tío Vale Eh Ah, vale Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿digo yo? No, digo yo Vale, activa, por favor Antes de que salga algo Eh, lleno de la tela Eh, eso Entera Tengo que encontrar los símbolos Vamos a llenar la tela Venga, abrimos entero Y has una opción Como mola, eh Me gusta lo de la cajita de música Es muy original, tíos Es muy original Me gusta Eh, no veo nada Adiós Eh, ahí he visto algo Agachate Venga, otro menos Falta uno Falta un símbolaco Un símbolaco Que hay que encontrar Eh, aquí detrás De la maldita Televisión No hay nada Esto es una puerta No, no, no estoy mentando Vale Sí, sí, todo la recuerda Todo la recuerda Que no perder la recuerda Vale Eh, ¿Dónde está el otro maldita El símbolo? No veo el otro maldito El símbolo Me falta un símbolo Elefante ¿Tienes el símbolo detrás De los gt? Hostia, pues sí He lo he hecho de coña, tío Vale Tres símbolos Seguimos avanzando seguimos avanzando, venga, seguimos avanzando que más hay por aquí, que más tenis para aquí es la misma habitación, esto es un poco PT también, vamos a la misma habitación varias veces varias veces, varias veces, es una mezcla así entre Myers y PT y PETA, y PETA es un PETA que te fumes fúbate un PETA vale, hay que encontrar hay que encontrar otro simbólico no te pares joder no te pares joder la de cuerda ¿dónde está? ¿dónde está el puto símbolo? está en el ropero, que cabrones venga, activamos uy, 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 uy uy, 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 uy uy, 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 uy se está poniendo por esto se está poniendo por esto el pudo choco, eh en modo que usamos allí el giro o algo de esto oh, no, no qué pasa qué pasa aquí no quiero saber no quiero saber me la muere la muere la muere esa muere la muere la muere ta 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 vale, cierro la caja es música en plan, ya no lo usa más Jeje se ríe jujeje a mí nos sale mi puta gracia me va a hacer mi puta gracia tronca ah sí �is a 18 puta gracia ¡ personne enjoyed en horas adiós en en la Tía, me cago de verdad O sea O sea, la mayoría de veces me cago Me cago Pero Pero esta vez, tío Ha sido brutal Ha sido brutal porque he ido a intentar leer Y empezar a intentar Traducir el inglés Y he visto esas manos con Dios, me he cagado en serio, tío Ha sido brutal, brutal Vale, vale, bien, 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 bien Bien sustito, primer sustito que diga Primer sustito majo, muy bien, muy bien, vale Estamos en el principio Creo en el principio Un poco más oscura la cosa, pero Vamos a ir dando cuerda, vamos a ir dando cuerda Me he hecho caca, eh, he llenado ahí Medio pañaluco, pero o sea, se ha sido extremo El puto bote que he pegado, tíos Uff, no, no, más el bote de la impresión La impresión que me ha dado Las manos, tío, que partida que me iban a coger De verdad, tío, me he hecho caca He pedido yo otro símbolo Oye, esto no corre, te falta correr Te falta correr nada más Nada más, venga, otro simbolito Rompiendo simbolitos Eres el, eres el rompesímbolos, tía Venga, supongo que tendré que buscar más Lo que es, ah, vale, se están activando aquí Donde la ¿Has visto la catena esa para hacerte el araquiri? ¿Eh? El analquiri ¿Eh? A ti te gusta el analquiri, eh, perro Pues para hacerte el analquiri Eh, vale, venga Vamos a la habitación Me quito grabar algo más Me quito grabar un sello Buscando los sellos de poder Los sellos de poder Me falta uno Vamos, bichos, que me falta uno Me falta uno Solo uno Por encontrar Para abrir otra puerta más ¿Y qué cojones sabe Que nos encontraremos En la siguiente sala Salita En la cocina no vamos a hacer ninguno, ¿verdad, chavales? No, ¿verdad? No, 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 no Ah, mira, mira, aquí en tiestas, aquí en tiestas Vale, venga ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck Tiroch 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 What the fuck Joder, es un puto bicho Shining Hill en toda fucking, 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 fucking Rägel En fucking Rägel Si me apoya me vas a hacer el Lute Basta apañado Basta apañado Mira que guapito Manito 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 Yo solo quería verle un poco la cara, tío Quería verle un poco como era Así bien tronco Ya sé que me encanté a mí Vale, no sé Venga, vamos a hacerlo otra vez Eh, aquí hay más símbolos, eh Eh, Sergi, no sé que hay más símbolos todavía, tío Bueno, pues venga, vamos a hacerlo otra vez Primera muerte también, primera muerte Muy bien, me ha hecho caquita también Con el dicho Cyber Hill de los huevos Vaya, cosa más feita Que una boquita de chupona ahí No, que te caben 34 34 poeas 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 Cárgamelo ye, je, je, je Que no pare la fiesta Dame más cuerdí Vale, otro símbolo menos Espérate, ha sido falsa algo tú Y otro allí Algo viene, algo viene, algo viene Algo viene Ah, 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 ah Pues es que esto no corre una mierda Corre, 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 corre Que me coge el arsello Ayúdame, paso, no lo quitamos de encima ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Códete, cóndete, agáchate leaf, r me falta un sello, me falta un sello y no sé dónde penes está porque no lo veo coño, coño, aquí está, aquí está joder, me ha costado, macho vale, vamos a ver todo eso ah and now and now what and now what coge eso, ¿no? o qué coge el cuchillo bueno, tengo el cuchillo hostia, hostia, puedo pegar ahora venga, pega joder anda que se la ha pensado un poquito, ¿eh? hostia, con la niña, ¿eh? ha dicho, anda que se la ha pensado ni, 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 ni ve, ni nada y ya se ha acabado y ya se ha acabado ¿en serio? y, 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 y sin sitios? vamos, no me jodas, tronco no sé si esto es una demo o es que el juego es así de cortito pero bueno, bueno, vale, pues nada supongo que si es así de corto el juego no habrá segunda parte pero bueno, bueno, la verdad que joder, la verdad el jueguito me ha gustado el rollito de ir con la cajita de música buscando los sellos era muy original pero joder, no puede ser que sea tan corto para pedazo de estafa eh, eh, segundo juego segundo juego que termino en el canal TIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIR Espero que os haya gustado este pequeño vídeo, me he cagado un poquito, la verdad, tengo que admitirlo, el susto ese de las manos, ha sido, o sea, en serio, o sea, me ha pegado, pero en serio, o sea, me cago en la puta, que me coge, tío, que me coge, me he hecho caquita, no lo voy a desmentir, animaros como siempre a darle al like y compartir este vídeo si es que en realidad te ha gustado y volver a recordaros que podéis mandarme cualquier vídeo, reacción, cualquier reto, cualquier juego, lo que queráis y como habréis visto. Pasar un buen día, pasar una buena noche, allá donde estéis, mis Wallafuckers, el Sekiruco y el Pou estarán con vosotros, nos vemos en otro vídeo. Si te gusta dale al like y suscríbete, si te ha gustado venga vamos dale al like, dale al like y suscríbete. ¡Gracias!